Muerta y una menor de cuatro años herida fue el resultado de la explosión de un tanque de gas en una vivienda ubicada en la calle Eñe del sector Puerto Rico de los Minas en Santo Domingo Este. Henry Sagramonta está en la morgue del hospital Darío Contreras donde fue trasladado el cadáver de la mujer con más detalles acerca de esta tragedia. Adelante, Henry. Muchísimas gracias y buenas noches. Así es muy lamentable esta tragedia y a propósito parientes de la víctima hacían intentos para que las autoridades del hospital Darío Contreras le entregaran el cadáver para así ser velados allá en su vecindario. Laura Ester Melo, de 42 años, murió luego que un tanque de gas explotó en una residencia ubicada en la calle Eñe del barrio Puerto Rico de los Minas, provocando que se desprendiera un portón que impactó en su cabeza. Laura Ester trabajaba como doméstica al frente de la casa donde ocurrió la explosión y justo cuando se encontraba en la galería de donde trabajaba fue alcanzada por el portón que le cegó la vida. En el hecho también resultó herida su hija de cuatro años, quien fue internada en el hospital Darío Contreras donde recibe atenciones médicas. Mientras tanto sacaron dos tanques de gas licuado de petróleo que había en la vivienda donde ocurrió la explosión. Tenemos veinticinco de años viviendo en la casa y estoy allá con unos niños chiquitos en la casa porque ya está trabajando en esta casa y yo como no estoy trabajando estoy atendiendo a los niños. Y ahora porque me avisan pero yo digo ¿y qué fue lo que pasó? La puerta la vimos así, que pasó así dije bajan extraterrestres yo dije cuando vi la puerta pero cuando vimos ya la doña estaba tirada y la recogimos aquí mismo. La niña, la niña, la niña le metió mucho vidrio por aquí la niña, la niña está grave, la niña está grave. Sacó a la muchacha, le pegó cuando la cabeza quedó virada. Vemos que la mujer falleció del golpe, la niña quedó herida. Miles de curiosos se apersonaron al lugar donde ocurrió la tragedia y lamentaron que este caso pasara. De mi parte es todo, ahora retorno contigo al Centro de Noticias.